¡Venga! 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 San dolor, malignón, no te quiero vivir, todo el día saluda. La que quiera yo, la que quiera vos te quiera morir, tuve que el rumbo su gran habla, como te exerce tu. ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Venga te ama Venga vamo me ar Vai invadir tu Venga 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 y eras Mas mi vida con tus misterios, con tus sentados, tu amor recuerda que te amo. Soy el tipo que lo sé, soy paredes del cielo, voy volando por el miedo, soy el tipo que lo sé, soy paredes del cielo, voy volando por el miedo, voy cercando a tus escudas, cantando a tus escudas, saliendo a tus amantes por su mente, con piedad. Ven, ven, te quiero amarte, ven, te quiero hablarte, ven, 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 te quiero hablarte, ven, ven, te quiero hablarte, ven, 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 ven lo que siento, cosas que oculte por miedo. Cosas. Cosas.